Soy un desastre y siempre llego tarde, no hay medicina para mi enfermedad. Nací cansada y no me recupero del horrible esfuerzo que supone andar. Me pesa demasiado esta casita que llevo a cuestas a todo lugar. Y siento mucho que tengan que esperarme, pero estoy cansada y ya no puedo más. Esta tortuga es desesperante y no hay quien aguante tanta lentitud. Es tan pesada como un elefante, yo por esperarla pierdo la salud. Soy un desastre y siempre llego tarde, no hay medicina para mi enfermedad. Nací cansada y no me recupero del horrible esfuerzo que supone andar. Nací cansada y no me recupero del horrible esfuerzo que supone andar. Me pesa demasiado esta casita, ¿de verdad que pesa? La llevo a cuestas a todo lugar. Y siento mucho que tengan que esperarme, pero estoy cansada y ya no puedo más. Soy un desastre y siempre llego tarde y no hay medicina para mi enfermedad. Soy un desastre y siempre llego tarde y no hay medicina para mi enfermedad. Soy un desastre y siempre llego tarde y no hay medicina para mi enfermedad. Pero es mi canción, siempre llego tarde y no hay medicina para mi enfermedad. Es que soy así, pero escúchenme. Es que me pesa demasiado esta casita y para colmo estoy enferma. ¡Ey! ¡Ey! ¡Por favor! ¡Esperen por mí! ¡Pues! ¡Soy un desastre y siempre llego tarde! ¡Jum! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar. Ven conmigo a jugar, que soy un burrito bueno. Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar. Ven conmigo a jugar, que soy un caballito bueno. ¡Amigos! ¡Yo también quiero jugar! ¡Vaquita! 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 Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar. Ven conmigo a jugar, que soy una vaquita buena. ¡Ratoncito! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar. Ven conmigo a jugar, que soy un ratoncito bueno. ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Vengan todos! ¡Ahora juguemos con el elefante! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar. Ven conmigo a jugar, que soy un elefante bueno. ¡Cocodrilo! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar. Ven conmigo a jugar, que soy un cocodrilo bueno. ¡Dios creo a todos los animalitos! ¡También al pececito! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar. Ven conmigo a jugar, que soy un pececito bueno. ¡Jirafa! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar. Ven conmigo a jugar, que soy una jirafa buena. ¡Qué divertido! ¡Ahora el pingüino! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar. Ven conmigo a jugar, que soy un monito bueno. ¡Monito! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar. Ven conmigo a jugar, que soy un monito bueno. ¡Sigamos jugando! ¡Ahora llamemos al lobito y al patito Juan! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar. Ven conmigo a jugar, que soy un lobito bueno. ¡El patito Juan! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar. Ven conmigo a jugar, que soy un patito bueno. Ven conmigo a jugar, que soy un patito bueno, que soy un patito bueno. ¡Ven en Belén! ¡Todos a bordo! ¡Sí, a bordo! El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera Montado en el lomo se fue por el mundo frontera a frontera Nadando el Pacífico, después el Atlántico Indigo y Antártico, mares y océanos El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera Montado en el lomo se fue por el mundo ¿Quién sabe dónde andará? ¿Quién sabe dónde andará? El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera ¡Levantado! Saliendo de América, llegó a Oceanía Siguió para África, Europa y Asia El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera Montado en el lomo se fue por el mundo ¿Quién sabe dónde andará? 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 No te preocupes, amigo Jesús te ama sin importar tus errores Y nosotros también ¿Quién sabe dónde andará? ¿Quién sabe dónde andará? ¡Ojo bien! ¡Ojo bien! El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios. Jack, ¿te das cuenta? El amor de Dios es infinito, inmenso, inmensurable, in-in-impresionante. ¡Sí! Y no hay nada que puedas hacer para que Dios te deje de amar. Entonces, no tengo que estar triste por haber regado el agua. ¡Ajá! ¡Ven Jack! ¡Llenemos juntos de nuevo con agua el bebedero! El amor de Dios es maravilloso, grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. El amor de Dios es maravilloso, grande es el amor de Dios. Salvo de Dios es maravilloso, grande es el amor de Dios. Nadando el Pacífico Después el Atlántico Índico y Antártico Mares y océanos El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera Montado en el lomo se fue por el mundo ¿Quién sabe dónde andará? ¿Quién sabe dónde andará? El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera ¡Levanta el ojo! ¡Sí! Saliendo de América Llegó Oceanía Siguió para África Europa y Asia El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera Montado en el lomo se fue por el mundo ¿Quién sabe dónde andará? ¿Quién sabe dónde andará? ¿Quién sabe dónde andará? ¡Ja, ja, ja! ¡Ven a Perú! ¡Ja, ja, 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 Y nosotros también Jeje 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 Es maravilloso el amor de Dios Es maravilloso el amor de Dios Es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo ir arriba de él Profundo que no puedo ir abajo de él Tan ancho que no puedo estar afuera de él Grande es el amor de Dios Jack, ¿te das cuenta? El amor de Dios es infinito, inmenso, inmensurable, in-in-impresionante ¡Sí! Y no hay nada que puedas hacer para que Dios te deje de amar Entonces, no tengo que estar triste por haber regado el agua ¡Ajá! ¡Ven Jack! ¡Llenemos juntos de nuevo con agua el bebedero! ¡Sí! Es maravilloso el amor de Dios Tan alto que no puedo ir arriba de él Profundo que no puedo ir abajo de él Tan alto que no puedo estar afuera de él Grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios ¡Ven Jack! ¡Ven jack! ¡Oh! ¡Ven emphasize! ¡Ja ja ja ja! 師els Chicos, ¿recuerdan cómo eran nuestras vidas antes de conocer a Jesús? Sí, yo estaría atravesando un desierto sin agua. Y tal vez perdido Yo estaría muy aburrida en una granja lejos de todos ustedes Solo y sin amiguitos Yo estaría lejos de Jesús Perdido en algún lugar lejano Pero ¿saben? Ahora que estamos tan cerca de Jesús Nuestras vidas están llenas de alegría Quiero cantar una linda canción De aquel que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción De aquel que me transformó Es mi amigo Jesús Es mi amigo Jesús Él es Dios Es Dios Amor y verdad Solo en Él Encontré Esa paz Esa paz Que busqué Que busqué solo en él Encontré La felicidad ¡Qué feliz me siento de ser amigo de Jesús! Yo también quiero cantar esa linda canción ¡Yo también quiero cantar! ¡Be, bu, ba! Jesús también es a mí ¡Me, fin, fin, ba! Quiero cantar una linda canción de aquel Que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción de aquel Que me transformó Es mi amigo de Jesús Es mi amigo de Dios ¡Eres mi amigo de Jesús! ¡Eres mi amigo de Jesús! ¡Eres mi amigo de Jesús! Solo en mí Encontré Encontré Esa paz Que busqué Solo en mí Encontré La felicidad La felicidad ¡Eres mi amigo de Jesús! Piper, ¿qué estás haciendo? Juan, estoy aprendiendo las vocales Yo también quiero aprender, ¿me enseñas? Dale, sí, sí, escuchá, escuchá Las vocales vamos a aprender A, E, T, I, O, U Las vocales vamos a aprender A, E, T, I, O, U Con la A, abeja Con la E, elefante Con la I, inteligente como yo Con la O, oso Con la U, U, urraca Las vocales vamos a aprender A, E, T, I, O, U Las vocales vamos a aprender A, E, T, I, O, U A ver, a ver, a ver, chicos ¿Cuántas vocales tiene la palabra avión? Yo sé, yo sé Tiene la A, la I y la O Muy bien, Nina Y yo, y yo Y vos, Lucas, también A ver, ¿cuántas vocales tiene la palabra Dios? Eh, dos La I y la O Muy bien, Lucas Y ahora vamos ¡Vamos todos los tiempos! Las vocales vamos a aprender A, E, T, I, T, I, T, I, O, U Las vocales vamos a aprender A, E, T, I, 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 T, T, I, T, T, I, T Claro, claro, porque me ayuda con las tareas. A mí me enseñó a hablar. Uy, sí, es cierto. Me acuerdo cuando me enseñó a caminar. ¿Te acordás cuando nos miraba cuando estábamos enfermos? Sí, qué gracia que es mi mamá. Me viste nacer, me viste llorar, me viste reír y también jugar. Cuando estoy triste, tú cuidas de mí. Y cuando te vas, te empiezo a extrañar y espero verte regresar. Corro a tus brazos, cierro los ojos, te veo feliz. Mamá, siempre en mis sueños estás, no hay mujer más linda. Mamita querida, te quiero abrazar, sentirte cerquita de mí. Mirarte a los ojos que tanto me miran a mí. Dios, gracias por mamá. Veo tu amor en cada rincón y tengo tu luz en mi corazón. Cada momento que paso contigo me siento feliz. Mamá, siempre en mis sueños estás, no hay mujer más linda. Mamita querida, te quiero abrazar, sentirte cerquita de mí. Mirarte a los ojos que tanto me miran a mí. Con esta canción yo te quiero decir, mamita querida, te amo con el corazón. Mamá, siempre en mis sueños estás, no hay mujer más linda. Mamita querida, te quiero abrazar, sentirte cerquita de mí. Mirarte a los ojos que tanto me miran a mí. Ay, qué linda que es mi mamá. Yo quiero ser como mamá. Mi mami es muy especial. Amo mucho a mi mamá. Uy, mirá, Víper, cuántos caramelos y esos dulces y esos tordos. Sí, y también... Paletas de colores y dulces ricos son. Pero dañan los dientes si comes muchas veces. Sabrosos caramelos de azúcar, quiero más. Pero también debemos nuestros dientes cuidar. Por eso yo se pillo mis dientes, como toda, toda la gente. Por eso yo se pillo mis dientes, como toda, toda la gente. Que quiere cuidar sus dientes, los que Dios le dio por mucho más. Paletas de frambuesa y goma de mascar. Lastimarán tus dientes si comes muchas más. Los dulces son rellenos. Solo algunos comeré. Visitaré al dentista una vez al mes. Por eso yo se pillo mis dientes, como toda, toda la gente. Y además se pillo mis dientes, como toda, toda la gente. Que quiere cuidar sus dientes. Los que Dios les dio por mucho más. Mi hermanito no tiene dientes. Mi hermanito no tiene dientes. Claro, porque es chiquitito todavía. A mí, a mí se me cayó este diente, ¿ves? Este diente, pero ya está creciendo de nuevo. Puedo comer dulces, pero no demasiado. Y además se pillo mis dientes, como toda, toda la gente. Y además se pillo mis dientes, como toda, toda la gente. Puedo comer dulces, pero no demasiado. Y además se pillo mis dientes, como toda, 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 toda la gente. Que quiere cuidar sus dientes. Los que Dios les dio por mucho más. Una ranita saltaba por el agua, saltaba, saltaba. Una ranita saltaba por el agua, saltaba, saltaba. Encoge y estira sus patitas para saltar, para saltar. Encoge y estira sus patitas para saltar, para saltar. Encoge y estira sus patitas para saltar. Para saltar, para saltar. Encoge y estira sus patitas para saltar, para saltar. Encoge y estira sus patitas para saltar, para saltar. Encoge y estira sus patitas para saltar, para saltar. Encoge y estira sus patitas para saltar. Encoge y estira sus patitas para saltar, para saltar. En el arca de Noé caben todos tú también En el arca de Noé caben todos tú también Queremos morir como ser burrito En el arca de Noé caben todos tú también Queremos morir como ser la vaquita Queremos morir como ser burrito En el arca de Noé caben todos tú también En el arca de Noé caben todos tú también Queremos morir como ser la ovejita Queremos morir como ser burrito En el arca de Noé caben todos tú también En el arca de Noé caben todos tú también Queremos morir como ser patito Queremos morir como ser patito En el arca de Noé caben todos tú también En el arca de Noé caben todos tú también En el arca de Noé caben todos tú también No quiero comer Mi mamá me dice Hay que alimentarse Hay que alimentarse para estar muy fuerte Es muy saludable Pero muchas veces Yo no siento hambre Yo sigo jugando hasta que es muy tarde Y mi almuerzo queda Sin que yo lo pruebe otra vez Oye amiguito Un, dos, tres Vamos a comer Un, dos, tres Vamos a comer Un, dos, tres Ya no te lo repito otra vez Mi papá me dice Mi papá me dice Mi papá me dice Come vegetales Y también más putas Leches y cereales Porque están creciendo Y es muy importante Proteger tu cuerpo De enfermedades Así que no te trates Ninguna comida otra vez Oye amiguito Un, dos, tres Vamos a comer Un, dos, tres Vamos a comer Un, dos, tres Ya no te lo repito otra vez Juan, mi comida favorita Es la sopa que hace mi mamá Por eso soy tan alto Mi papá a mí me hace verduras Por eso soy tan fuerte Mi fruta preferida Soy la flúa en el bosque Sopita, verdura, flúa ¿Qué pasa Lucas? Es que yo prefiero esos dulces Y eso es tordo Y queso No lo podemos comer siempre Solo a veces Me voy a lavar las manos Ya se va a venir a comer Un, dos, tres Vamos a comer Un, dos, tres Vamos a comer Un, dos, tres Ya no te lo repito otra vez Oye amiguito Un, dos, tres Vamos a comer Un, dos, tres Vamos a comer Un, dos, tres Vamos a comer Ya no te lo repito otra vez Oye amiguito Juan, Juan, Juan Y recuerden amigos No dejen para mañana lo que puedan comer hoy Sin perder los modales Ja, 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 ja Con él no le hizo caso a la palabra de Dios La gente se dio cuenta y al malo echó Y un pez muy grande y se lo tragó Y no le hizo caso a la palabra de Dios Y no le hizo caso a la palabra de Dios Con él no le hizo caso a la palabra de Dios La gente se dio cuenta y al malo echó Y un pez muy grande y se lo tragó Y no le hizo caso a la palabra de Dios Y no le hizo caso a la palabra de Dios Conás no le hizo caso a la palabra de Dios La gente se dio cuenta y al mal lo echó Y mi minuto es muy grande y se lo tragó Y no le hizo caso a la palabra de Dios Y no le hizo caso a la palabra de Dios ¡Pobrecito Conás! ¿Y nadie lo ayudó? No podían, porque era algo entre él y hoy Pero si yo no hago caso, ¿me puede tragar un pez? No, Floppy, hoy Dios tiene otra forma de hablar Yo prefiero que me hable al celular Es que Dios nos habla todo el tiempo, amiguitos ¡Claro! Con la Biblia y cuando hablamos con él Conás no le hizo caso a la palabra de Dios La gente se dio cuenta y al mal lo echó Y mi minuto es muy grande y se lo tragó Y no le hizo caso a la palabra de Dios Bueno, si no le hizo caso a la palabra de Dios La gente se dio cuenta y al mal lo echó Y mi minuto es muy grande y se lo tragó Y no le hizo caso a la palabra de Dios Y no le hizo caso a la palabra de Dios Yo le hago caso a la palabra de Dios Yo le hago caso a la palabra de Dios Yo le hago caso a la palabra de Dios Yo le hago caso a la palabra... De Dios Ya no es más ballena, ahora es vacía ¡Mmm! ¡Vamos a comer frutas! ¡Deliciosas! ¡Sí! 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 Son verdecitas y amarillitas y rojas también Y las naranjas muy redonditas Un rico jugo me voy a beber A comer las frutas A comer las frutas A comer las frutas Vamos a comer A comer las frutas A comer las frutas A comer las frutas Vamos a comer Riquísimas las uvas Así de chiquititas Y en su racimo Todas muy juntitas Me encanta la piña Qué rica es Y en rebanadita Me como diez A comer las frutas ¡Yay! A comer las frutas A comer las frutas ¡Suscríbete al canal! 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 a morir el oso abría un ojo y luego el otro y decía muy lentamente déjame dormir hormiga o te comeré y vivirás en mi barriga no me despiertes ya vete romiga movía la cabeza y decía eso ni siquiera tiene sentido tú no comes hormigas y no comerás nada si sigues durmiendo ella era muy diligente mientras que el perezoso solo soñaba con tenerla entre sus dientes que no te preocupes si yo trabajo o no todo sigue de arriba abajo que yo seguiré durmiendo bien menos de lo que piensas para tu sorpresa algunas hormigas me estaré comiendo romiga se apresuraba y aunque esas palabras no le gustaban se iba un poco preocupada que flojonazo pensaba cómo era posible que nada lo levantara cada mañana pasaba igual hasta que acabó el verano romiga ya tenía suficiente comida mientras que el oso perezoso seguía de holgazán así que cuando llegó el invierno romiga estaba muy tranquila en su casita y el oso perezoso continuaba de aragán pronto el frío empezó a ser más intenso perezoso todo entumido se cayó y se dio cuenta que su árbol ya no tenía hojas y se sintió indefenso vaya 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 dijo el oso hace frío y tengo hambre mi comida iré a buscar pronto se enteró que nadie en el bosque había y todos en sus casas muy calientitos dormían sorprendido se acordó de lo que la hormiga siempre le decía no es posible pensó el oso fue muy irresponsable no escuché a la hormiga y yo preparaba en el verano su alimento recogía la cosecha su sustento y yo siempre de malas y durmiendo ahora qué qué va a pasar moriré de hambre frío y si tuviera otra oportunidad todo eso pensaba cuando un grito alcanzó a escuchar levántate perezoso hasta cuando hace dormir no veo que trabajes ni un día y de hambre vas a morir muy lentamente despertó ese oso dormilón que estaba soñando ese brigo ay hormiga 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 no sabes qué felicidad me da escuchar tu voz estaba en una pesadilla a muchas gracias hormiguita ahora sí me voy a levantar buscar aquí cerquita hojas flores miel juntaré mi comidita y cuando llegue el invierno tendré listo un delicioso cóctel la mejor noticia que he escuchado dijo hormiga al oso ahora ponte a trabajar y recuerda ya habrá tiempo para el reposo en proverbio 6 dice perezoso sigue el ejemplo de la hormiga mira lo que hace y aprende de ella la hormiga no tiene quien la mande ni jefe ni líder sin embargo durante el verano reúne todo su alimento guarda su comida en la cosecha perezoso cuánto tiempo permanecerás allí acostado cuando te levantarás el perezoso dice necesito una siesta me acostaré por un rato así te llegará la pobreza como si un ladrón hubiera venido y se hubiera llevado todo en contra el patito juan en la esquina de esa guan en contra el patito juan en la esquina de esa guan me dijo en que vamos a charlar un consejo sano yo te voy a dar obedece a tu papá obedece a tu mamá y si lo haces el señor larga vida te dará cada día al despertar a jesús debes orar a jesús debes orar cada día al despertar a jesús debes orar y también tu biblia tienes que leer porque así un niño bueno vas a ser obedece a tu papá obedece a tu mamá y si lo haces el señor larga vida te dará cuan 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 obedece a tus papis y el señor te dará una vida muy larga en serio juan siiii en contra el patito juan en la esquina de esa guan en contra el patito juan en la esquina de esa guan en la esquina de esa guan y me dijo ven que vamos a charlar un consejo sano yo te voy a dar y me dijo ven que vamos a charlar un consejo sano yo te voy a dar obedece a tu papá obedece a tu mamá y si lo haces el señor larga vida te dará obedece a tu papá obedece a tu mamá y si lo haces el señor larga vida te dará Había una vez un barquito chiquitito Había una vez un barquito chiquitito Había una vez un barquito chiquitito Que no podías, que no podías, que no podías navegar Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Y no podía, y no podía, y no podía navegar Y si esta historia no les parece larga Y si esta historia no les parece larga Y si esta historia no les parece larga, la volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar Había una vez un barquito chiquitito, había una vez un barquito chiquitito Había una vez un barquito chiquitito, que no podía, que no podía, que no podía navegar Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Y no podía, y no podía, y no podía navegar Y si esta historia no les parece larga, y si esta historia no les parece larga, la volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar Había una vez un barquito chiquitito, que no podía, que no podía, que no podía navegar Pero Jesús detuvo la tormenta, pero Jesús detuvo la tormenta, pero Jesús detuvo la tormenta Y ese barquito, ese barquito pudo volver a navegar Y si esta historia no les parece larga, y si esta historia no les parece larga, y si esta historia no les parece larga La volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar Había una cabrita que estaba muy solita, había una cabrita Había una cabrita que no tenía pastor Entonces la cabrita que estaba muy solita, entonces la cabrita le oró a Jesús Y le dijo Señor Jesús, ya no quiero ser una cabrita desobediente Una cabrita que no tiene pastor Porque las cabritas andan sueltas por ahí Brincando y saltando como ellas quieren Pero yo quiero ser una ovejita Y quiero que tú seas mi pastor Entonces la cabrita hoy es una ovejita Entonces la cabrita hoy tiene su pastor Había una cabrita que estaba muy solita Había una cabrita que no tenía pastor Había una cabrita que estaba muy solita Había una cabrita que no tenía pastor Entonces la cabrita que estaba muy solita Entonces la cabrita le oró a Jesús Y la cabrita dijo Señor Jesús, ya no quiero ser una cabrita desobediente Una cabrita que no tiene pastor Porque las cabritas andan sueltas por ahí Brincando y saltando como ellas quieren Pero yo quiero ser una ovejita Y quiero que tú seas mi pastor Entonces la cabrita hoy es una ovejita Entonces la cabrita hoy tiene su pastor Jesús, Jesús Quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo niña preciosa Tengo un conejito negro con su cola corta Y sus ojos café Dice mi tío Camilo que hablo yo jugando Allá por el PT Ya ves, Jesús Acaso te descuidaste Dice Mamá Que los conejos son tuyos Ajá Vieras cómo se divierte Jugo andar conmigo allá por el jardín ¡Qué bien! Dime Jesúsito lindo Acá me lo has prestado para ser feliz Si, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche Como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día Y te lo he mandado Porque crees en mí Jesús, Jesús Quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo niña preciosa Tengo un conejito negro con su cola corta Y sus ojos café Dice mi tío Camilo que lo haya jugando Allá por el PT A ver, cuéntame más Ya ves, Jesús Ya ves, Jesús Acaso te descuidaste Dice Mamá Que los conejos son tuyos Vieras cómo se divierte Jugo andar conmigo allá por el jardín Dime Jesúsito lindo Que me lo has prestado para ser feliz Si, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche Como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día Y te lo he mandado Porque crees en mí Si, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche Como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día Y te lo he mandado Porque crees en mí ¡Suscríbete al canal! ¡Mmm! ¡Vamos a comer frutas! ¡Deliciosas! ¡Sí! A comer las frutas A comer las frutas A comer las frutas Vamos a comer, a comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer. Me gusta el mango, que sabroso es, amarillito, se ve muy bien. Y la sandía, muy jugosita, roja por dentro, y afuera verdecita, a comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer. A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer. Que rica las manzanas, son verdecitas, y amarillitas, y rojas también. Y las naranjas, muy redonditas, un rico jugo, me voy a beber. A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer. Riquísimas las uvas, así de chiquititas, y en su racimo, todas muy juntitas. Me encanta la piña, que rica es, y en rebanadita, me como diez. ¡Gracias! Soy un desastre, siempre llego tarde No hay medicina para mi enfermedad Nací cansada y no me recupero Del horrible esfuerzo que supone andar Me pesa demasiado esta casita Que llevo a cuestas a todo lugar Y siento mucho que tengan que esperarme Pero estoy cansada y ya no puedo más Esta tortuga es desesperante Y no hay quien aguante tanta lentitud Es tan pesada como un elefante Yo por ese gana pierdo la salud Soy un desastre, siempre llego tarde Medicina para mi enfermedad Nací cansada y no me recupero Del horrible esfuerzo que supone andar Me pesa demasiado esta casita ¿De verdad que pesa? La llevo a cuestas a todo lugar Y siento mucho que tengan que esperarme Pero estoy cansada y ya no puedo más Soy un desastre, siempre llego tarde Y no hay medicina para mi enfermedad Soy un desastre Pero están cambiando el ritmo Ay, mi bendito Soy un desastre Pero va muy rápido No hay medicina para mi enfermedad Pero es mi canción O es la llave Y no hay medicina para mi enfermedad Es que soy así Pero escúchenme Es que me pesa demasiado esta casita Y para colmo, estoy enferma ¡Hey! Por favor Esperen por mí Pues, soy un desastre Siempre llego tarde Ven conmigo a jugar A bailar y a cantar Ven conmigo a jugar Que soy un burrito bueno Ven conmigo a jugar A bailar y a cantar Ven conmigo a jugar Que soy un caballito bueno Amigos, yo también quiero jugar ¡Vaquita! Ven conmigo a jugar A bailar y a cantar Ven conmigo a jugar Que soy un ratoncito bueno ¡Qué divertido! Vengan todos Ahora, juguemos con el elefante Ven conmigo a jugar Ven conmigo a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar Que soy un elefante bueno ¡Cocodrilo! Ven conmigo a jugar A bailar y a cantar Ven conmigo a jugar Que soy un cocodrilo bueno Dios creó a todos los animalitos También al pececito Ven conmigo a jugar A bailar y a cantar Ven conmigo a jugar Que soy un pececito bueno ¡Jirafa! Ven conmigo a jugar A bailar y a cantar Ven conmigo a jugar Que soy una jirafa buena ¡Qué divertido! ¡Ahora el pingüino! Ven conmigo a jugar A bailar y a cantar Ven conmigo a jugar Que soy un pingüino bueno ¡Monito! Ven conmigo a jugar A bailar y a cantar Ven conmigo a jugar Que soy un monito bueno ¡Sigamos jugando! ¡Ahora llamemos al lobito Y al patito Juan! Ven conmigo a jugar A bailar y a cantar Ven conmigo a jugar Que soy un lobito bueno ¡El patito Juan! Ven conmigo a jugar A bailar y a cantar Ven conmigo a jugar Que soy un patito bueno ¡Ven en Belén! ¡Ven en Belén! ¡Todos a bordo! ¡Sí, a bordo! El gran Miguel Ángel Y su tortuga viajera Montado en el lomo Se fue por el mundo Frontera a frontera Nadando el Pacífico Después el Atlántico Después el Atlántico Y Nico y Antártico Mares y océanos El gran Miguel Ángel Y su tortuga viajera ¡Levanta un ojo! Montado en el lomo Se fue por el mundo ¿Quién sabe dónde andará? ¿Quién sabe dónde andará? El gran Miguel Ángel Y su tortuga viajera ¡Levanta un ojo! ¡Levanta un ojo! ¡Sí! Saliendo de América Llegó Oceanía Y siguió para África Europa, Asia El gran Miguel Ángel Y su tortuga viajera Montado en el lomo Se fue por el mundo ¿Quién sabe dónde andará? ¿Quién sabe dónde andará? El gran Miguel Ángel Y su tortuga viajera Por toda viajera El gran Miguel Ángel Y su tortuga viajera ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Jack, no te preocupes, amigo. Jesús te ama sin importar tus errores. Y nosotros también. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo ir arriba de él. Profundo que no puedo ir abajo de él. Tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios. Jack, ¿te das cuenta? El amor de Dios es infinito, inmenso, inmensurable, in, in... ¡Impresionante! ¡Sí! Y no hay nada que puedas hacer para que Dios te deje de amar. Entonces, no tengo que estar triste por haber regado el agua. Ajá. Ven, Jack. Llenemos juntos de nuevo con agua el bebedero. El amor de Dios es maravilloso. 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 Grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. nadando el Pacífico, después el Atlántico, Índico y Antártico, mares y océanos. El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera, montado en el lomo se fue por el mundo, quién sabe dónde andará, quién sabe dónde andará, el gran Miguel Ángel y su tortuga viajera. Saliendo de América, llegó Oceanía, siguió para África, Europa y Asia. El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera, montado en el lomo se fue por el mundo, quién sabe dónde andará, quién sabe dónde andará. El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera, montado en el lomo se fue por el mundo, viajera. Ja, 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 ja. ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ajá! Ja, ja, ja. ¡Ja, ja, ja, ja! No te preocupes, amigo. Jesús te ama sin importar tus errores. Y nosotros también. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo ir arriba de él. Profundo que no puedo ir abajo de él. Tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios. Jack, ¿te das cuenta? El amor de Dios es infinito, inmenso, inmensurable, in, in... ¡Impresionante! ¡Sí! Y no hay nada que puedas hacer para que Dios te deje de amar. Entonces, no tengo que estar triste por haber regado el agua. Ajá. Ven, Jack. Llenemos juntos de nuevo con agua el bebedero. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo ir arriba de él. Profundo que no puedo ir abajo de él. Tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! Y tal vez perdido. Yo estaría muy aburrida en una granja lejos de todos ustedes. Solo y sin amiguitos. Yo estaría lejos de Jesús. Perdido en algún lugar lejano. Pero, ¿saben? Ahora que estamos tan cerca de Jesús, nuestras vidas están llenas de alegría. ¡Ven a ver! ¡No tienes no creer que mi vida cambió. ¡Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó! Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús, Él es Dios, es Dios el estrés, es amor, amor y verdad Solo en Él, encontré, esa paz, que busqué, solo en Él, encontré, la felicidad ¡Qué feliz me siento de ser amigo de Jesús! Yo también quiero cantar esa linda canción Yo también quiero cantar, pe, bu, ba, Jesús también es su amigo Quiero cantar una linda canción de aquel, que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción de aquel, que me transformó Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús, Él es Dios, es Dios el estrés, es amor, amor y verdad Solo en Él, solo en Él, encontré, esa paz, que busqué, solo en Él, encontré, encontré, la felicidad Oh, 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 oh ¡Piper! ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy aprendiendo las vocales! ¡Yo también quiero aprender! ¿Me enseñas? ¡Dale! ¡Sí, sí! ¡Escuchá, escuchá! Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U Con la A, abeja Con la E, elefante Con la I, inteligente como yo Con la O, oso Con la U, U, urrata Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U A ver, a ver, a ver chicos ¿Cuántas vocales tiene la palabra Adiós? Eh, dos La I y la O Muy bien, Lucas Y ahora vamos ¡Vamos todos juntos! Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U Las vocales vamos a aprender A, E, I, O, U Uy, Vipper ¿Te acordás cuando es el día de la madre? Todos los días es el día de la madre, Flopty Claro, claro, porque me ayuda con las tareas A mí me enseñó a hablar Uy, sí, es cierto Me acuerdo cuando me enseñó a caminar ¿Te acordás cuando nos miraba cuando estábamos en cerco? ¡Sí! ¡Qué grande, que mi mamá! Me viste nacer Me viste llorar Me viste reír Y también jugar Cuando estoy triste Tú cuidas de mí Y cuando te vas Te empiezo a extrañar Y espero verte regresar Corro a tus brazos Cierro los ojos Te veo feliz Mamá Siempre mis sueños están No hay mujer más linda Mamita querida Te quiero abrazar Te quiero abrazar Sentirte cerquita de mí Mirarte a los ojos que tanto Me miran a mí Dios, gracias por mamá Veo tu amor en cada rincón Y tengo tu luz en mi corazón Cada momento que paso contigo Cada momento que paso contigo Me siento feliz Mamá Mamá Siempre mis sueños están No hay mujer más linda Mamita querida Te quiero abrazar Te quiero abrazar Te quiero abrazar Sentirte cerquita de mí Mirarte a los ojos que tanto Me miran a mí Con esta canción Con esta canción Yo te quiero decir Mamita querida Mamita querida Te quiero abrazar 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 muchas veces, sabrosos caramelos de azúcar y quiero más, pero también debemos nuestros dientes cuidar. Por eso yo cepillo mis dientes, como toda, toda la gente, como toda, toda la gente que quiere cuidar sus dientes, los que Dios le dio por mucho más. Paletas de frambuesa y goma de mascar, lastimarán tus dientes si comes muchas más. Los dulces son rellenos, solo algunos comeré, visitaré al dentista una vez al mes. Por eso yo cepillo mis dientes, como toda, toda la gente, y además cepillo mis dientes, como toda, toda la gente que quiere cuidar sus dientes, los que Dios le dio por mucho más. Mi hermanito no tiene dientes. Claro, porque es chiquitito todavía. Papi, a mí se me cayó este diente, ¿ves? Este diente, pero ya está creciendo de nuevo. Puedo comer dulces, pero no demasiado. Y además cepillo mis dientes, como toda, toda la gente. Puedo comer dulces, pero no demasiado, puedo comer dulces, pero no demasiado. Y además cepillo mis dientes, como toda, toda la gente, y además cepillo mis dientes, como toda, 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 toda la gente. Que quiere cuidar sus dientes, los que Dios le dio por mucho más. Y además cepillo mis dientes, como toda, 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 todos los que Dios le dio por lo más. ¡Vamos! Y Una ranita saltaba por el agua, saltaba, saltaba Una ranita saltaba por el agua, saltaba, saltaba Encoge y estira sus patitas para saltar, para saltar Encoge y estira sus patitas para saltar, para saltar Salta, salta ranita, salta, salta ranita, salta, salta ranita No dejes de saltar, salta, salta ranita, salta, salta ranita Salta, salta ranita, no dejes de saltar Encoge y estira sus patitas para saltar Para saltar Encoja y estira sus patitas Para saltar Para saltar Salta, salta ranita Salta, salta ranita Salta, salta ranita No dejes de saltar Salta, salta ranita Salta, salta ranita Salta, salta ranita No dejes de saltar Encoja y estira sus patitas Para saltar Para saltar Encoja y estira sus patitas Para saltar Para saltar En el arca de Noé caben todos tú también En el arca de Noé caben todos tú también Queremos morir como ser burrito En el arca de Noé caben todos tú también En el arca de Noé caben todos tú también Queremos morir como ser la vaquita Queremos morir como ser burrito En el arca de Noé caben todos tú también Queremos morir como ser la ovejita Queremos morir como ser burrito En el arca de Noé caben todos tú también Queremos morir como ser patito Queremos morir como ser patito En el arca de Noé caben todos tú también En el arca de Noé caben todos tú también Queremos morir como ser patito 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 Queremos morir como ser la ovejita En el arca de Noé caben todos tú también En el arca de Noé caben todos tú también No quiero comer, no me gusta ¡Pablito! ¿Qué nos dices siempre mamá? Un, dos, tres, vamos a comer Un, dos, tres, vamos a comer Un, dos, tres, ya no te lo repito otra vez Mi mamá me dice Hay que alimentarse para estar muy fuerte Es muy saludable pero muchas veces Yo no siento hambre y sigo jugando Hasta que es muy tarde y mi almuerzo queda Sin que yo lo pruebe otra vez Oye amiguito, un, dos, tres, vamos a comer Un, dos, tres, vamos a comer Un, dos, tres, ya no te lo repito otra vez Mi papá me dice Lo repito otra vez Juan, mi comida favorita es la sopa que hace mi mamá Por eso soy tan alto Mi papá a mí me hace verduras Por eso soy tan fuerte Mi fruta preferida Soy la flúa en el bosque Sopita, sopa, verdura, flúa ¿Qué pasa Lucas? Es que yo prefiero esos pulses Y esos tortos Y queso, no lo podemos comer siempre Solo a veces Me voy a lavar las manos Que ya se lo ha de ir a comer Un, dos, tres, vamos a comer Un, dos, tres, vamos a comer Un, dos, tres, ya no te lo repito otra vez Oye amiguito, un, dos, tres, vamos a comer Un, dos, tres, vamos a comer Un, dos, tres, ya no te lo repito otra vez Oye amiguito Y recuerden amigos No dejen para mañana lo que puedan comer hoy Sin perder los modales Piper, ¿es verdad que un chico viajó en una ballena? Si, Floppy, es verdad Ay no, que miedo Mira si me traga a mí Pero si iba a cena, ¿cómo hizo? No, no, Lucas Escucha ¿Verdad no le hizo caso? A la palabra de Dios La gente se dio cuenta Y al malo Se lo tragó Y no le hizo caso A la palabra de Dios Con él no le hizo caso A la palabra de Dios La gente se dio cuenta Y al malo Se lo tragó Y no le hizo caso A la palabra de Dios Y no le hizo caso a la palabra de Dios Conaz no le hizo caso a la palabra de Dios La gente se dio cuenta y al mal lo echó Y nunca es muy grande y se lo tragó Y no le hizo caso a la palabra de Dios Y no le hizo caso a la palabra de Dios ¡Pobrecito Conaz! ¿Y nadie le ayudó? No podían, porque era algo entre él y hoy Uy, a mí pero, pero si yo no hago caso ¿Me puede tragar un pez? No, Floppy, hoy Dios tiene otra forma de hablar Yo, yo prefiero que me hable al celular Es que Dios nos habla todo el tiempo, amiguitos ¡Claro! Con la Biblia y cuando hablamos con él Conaz no le hizo caso a la palabra de Dios La gente se dio cuenta y al mal lo echó Y nunca es muy grande y se lo tragó Y no le hizo caso a la palabra de Dios Y no le hizo caso a la palabra de Dios Conaz no le hizo caso a la palabra de Dios La gente se dio cuenta y al mal lo echó Y nunca es muy grande y se lo tragó Y no le hizo caso a la palabra de Dios Y no le hizo caso a la palabra de Dios Yo le hizo caso a la palabra de Dios Ya no es más ballena, ahora es vacía ¡Mmm! ¡Vamos a comer frutas! ¡Deliciosas! ¡Deliciosas! A comer las frutas A comer las frutas A comer las frutas Vamos a comer A comer las frutas A comer las frutas A comer las frutas Vamos a comer A comer las frutas Me gusta el mango Me gusta el mango Que sabroso es Amarillito Se ve muy bien Y la sandía Y la sandía Y la sandía Muy jugosita Roja por dentro Y afuera verdecita A comer las frutas A comer las frutas A comer las frutas Vamos a comer A comer las frutas A comer las frutas A comer las frutas A comer las frutas Vamos a comer Que ricas las manzanas Son verdecitas Y amarillitas Y amarillitas Y rojas también Y rojas también Y las naranjas Muy redonditas Un rico jugo Me voy a beber A comer las frutas A comer las frutas A comer las frutas Vamos a comer A comer las frutas A comer las frutas A comer las frutas A comer las frutas Vamos a comer Riquísimas las uvas Así de chiquititas Y en su racimo Todas muy juntitas Me encanta la piña Qué rica es Y en rebanadita Me como diez Tienes 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Todas las mañanas, Romiga salía de su hormigueo. Se dirigía al bosque para traer comida. Sabía que muy pronto vendría el otoño y le seguiría el invierno. Sería muy difícil salir de casa. En su camino al bosque se encontraba muy dormido en su árbol el oso perezoso. Así que ella le gritaba. ¡Levántate perezoso! ¡Hasta cuando has de dormir! ¡No veo que trabajes ni un día y de hambre vas a morir! El oso abría un ojo y luego el otro y decía muy lentamente... ¡Déjame dormir, hormiga! ¡O te comeré y vivirás en mi barriga! ¡No me despiertes! ¡Ya, vete! Romiga movía la cabeza y decía... ¡Eso ni siquiera tiene sentido! ¡Tú no comes hormigas y no comerás nada si sigues durmiendo! Ella era muy diligente, mientras que el perezoso solo soñaba con tenerla entre sus dientes. ¡Uah! Que no te preocupes si yo trabajo o no. Tú sigue de arriba abajo. Que yo seguiré durmiendo. ¡Uah! Bien, menos de lo que piensas para tu sorpresa. ¡Uah! ¡Algunas hormigas me estaré comiendo! ¡Ja, ja, ja, ja! Romiga se apresuraba y aunque esas palabras no le gustaban, se iba un poco preocupada. ¡Qué flojonazo! Pensaba. ¿Cómo era posible que nada lo levantara? Cada mañana pasaba igual. Hasta que acabó el verano. Romiga ya tenía suficiente comida, mientras que el oso perezoso seguía de holgazán. Así que cuando llegó el invierno, Romiga estaba muy tranquila en su casita y el oso perezoso continuaba de aragán. Pronto el frío empezó a ser más intenso. Perezoso, todo entumido se cayó y se dio cuenta que su árbol ya no tenía hojas y se sintió indefenso. Vaya, vaya, dijo el oso. Hace frío y tengo hambre. Mi comida iré a buscar. Pronto se enteró que nadie en el bosque había y todos en sus casas muy calientitos dormían. Sorprendido, se acordó de lo que la hormiga siempre le decía. No es posible, pensó el oso. Fui muy irresponsable. No escuché a la hormiga. Ella preparaba en el verano su alimento. Recogía la cosecha, su sustento. Y yo, siempre de malas y durmiendo. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Moriré de hambre? ¿Frío? ¿Y si tuviera otra oportunidad? Todo eso pensaba, cuando un grito alcanzó a escuchar. ¡Levántate, perezoso! ¿Hasta cuándo has de dormir? No veo que trabajes ni un día y de hambre vas a morir. Muy lentamente despertó ese oso dormilón. ¿Qué estaba soñando ese brigón? ¡Ay, hormiga, hormiga, hormiga! No sabes qué felicidad me da escuchar tu voz. Estaba en una pesadilla. Muchas gracias, hormiguita. Ahora sí, me voy a levantar. Buscaré aquí cerquita, hojas, flores, miel. Juntaré mi comidita. Y cuando llegue el invierno, tendré listo un delicioso cóctel. ¡La mejor noticia que he escuchado! Dijo hormiga al oso. Ahora ponte a trabajar y recuerda, ya habrá tiempo para el reposo. En Proverbios 6 dice, Perezoso, sigue el ejemplo de la hormiga. Mira lo que hace y aprende de ella. La hormiga no tiene quien la mande, ni jefe, ni líder. Sin embargo, durante el verano reúne todo su alimento. Guarda su comida en la cosecha. Perezoso, ¿cuánto tiempo permanecerás allí acostado? ¿Cuándo te levantarás? El perezoso dice, necesito una siesta. Me acostaré por un rato. Así te llegará la pobreza. Como si un ladrón hubiera venido y se hubiera llevado todo. Encontré al patito Juan En la esquina de Zawan Encontré al patito Juan En la esquina de Zawan Me dijo hoy que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo hoy que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Larga vida te dará Cada día al despertar A Jesús debes orar Cada día al despertar A Jesús debes orar Y también tu biblia Y también tu biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Y también tu biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tus papis Y el señor te dará una vida muy larga ¿En serio Juan? Sí Encontré al patito Juan En la esquina de Zawán Encontré al patito Juan En la esquina de Zawán Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Había una vez un barquito chiquitito Había una vez un barquito chiquitito Había una vez un barquito chiquitito Que no podía, que no podía, que no podía navegar Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Y no podía, y no podía, y no podía navegar Y si esta historia no les parece larga, y si esta historia no les parece larga, la volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar. Había una vez un barquito chiquitito, que no podías, que no podías, que no podías navegar. Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas, pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas, y no podía, y no podía, y no podía navegar. Y si esta historia no les parece larga, y si esta historia no les parece larga, la volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar. Había una vez un barquito chiquitito, que no podías, que no podías, que no podías navegar. Pero Jesús detuvo la tormenta, pero Jesús detuvo la tormenta, pero Jesús detuvo la tormenta, y ese barquito, ese barquito, pudo volver a navegar. Y si esta historia no les parece larga, y si esta historia no les parece larga, la volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar. Había una cabrita, que estaba muy solita, había una cabrita. Había una cabrita, que estaba muy solita, había una cabrita, que no tenía pastor. Entonces la cabrita, que estaba muy solita, entonces la cabrita, le oró a Jesús. Y le dijo. Señor Jesús, ya no quiero ser una cabrita desobediente, una cabrita que no tiene pastor. Porque las cabritas, andan sueltas por ahí, brincando y saltando como ellas quieren. Pero yo quiero ser una ovejita, y quiero que tú seas mi pastor. Entonces la cabrita, hoy es una ovejita. Entonces la cabrita, hoy tiene su pastor. Había una cabrita, que estaba muy solita, había una cabrita, había una cabrita, que estaba muy solita. Entonces la cabrita, que estaba muy solita, entonces la cabrita, le oró a Jesús. Señor Jesús, ya no quiero ser una cabrita desobediente, una cabrita que no tiene pastor. Porque las cabritas, andan sueltas por ahí, brincando y saltando como ellas quieren. Pero yo quiero ser una ovejita, y quiero que tú seas mi pastor. Entonces la cabrita, hoy es una ovejita, entonces la cabrita, hoy tiene su pastor. Jesús, Jesús. Jesús, quiero contarte una cosa. A ver, ¿qué es? Dímelo, niña preciosa. Tengo un conejito negro, con su cola corta y sus ojos café. Dice mi tío Camilo, que hablo yo jugando allá por el PT. Ya ves, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dice, mamá, que los conejos son tuyos. Ajá. Vieras cómo se divierte, jugando conmigo allá por el jardín. ¡Qué bien! Dime, Jesúsito lindo, que me lo has prestado para ser feliz. Si, yo te lo presté, ¿para qué juegues con él? No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí. Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí. Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa. A ver, ¿qué es? Dímelo, niña preciosa. Tengo un conejito negro, con su cola corta y sus ojos café. Dice mi tío Camilo, que lo hayan jugando allá por el PT. Ajá. A ver, cuéntame más. Ya ves, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dice, dice, mamá, que los conejos son tuyos. Vieras cómo se divierte, jugando conmigo allá por el jardín. Dime, Jesúsito lindo, que me lo has prestado para ser feliz. Si, yo te lo presté, ¿para qué juegues con él? No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí. Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí. Si, yo te lo presté, ¿para qué juegues con él? No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí. Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crees en mí. No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí. ¡Vamos a comer frutas! ¡Deliciosas! ¡Sí! A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer. Me gusta el mango, que sabroso es, amarillito, se ve muy bien. Y la sandía, muy jugosita, roja por dentro y afuera verdecita. A comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer. A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer. ¡Qué rica las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas. ¡Qué rica las manzanas, son verdecitas y amarillitas. Y rojas también. Y las naranjas, muy redonditas, un rico jugo me voy a beber. A comer las frutas A comer las frutas A comer las frutas Vamos a comer A comer las frutas A comer las frutas A comer las frutas Vamos a comer Riquísimas las uvas Así de chiquititas Y en su racimo Todas muy juntitas Me encanta la piña Qué rica es Y en rebanadita Me como diez Y en rebanadita A comer las frutas A comer las frutas A comer las frutas A comer las frutas